De acuerdo con el resultado emitido por la Universidad de Innsbruck, Austria, que la muestra ósea de estudio corresponde a Alexander Mora Benancio, estudiante normalista de 21 años de edad, quien pertenece al grupo de desaparecidos de los hechos del 26 de septiembre de Iguala Guerrero, por instrucción del propio presidente de la República, vamos a continuar con esta investigación hasta detener a todos los culpables. Decirles que aceptamos el resultado de los peritos argentinos, el resultado básicamente realizado en Austria, porque es de nuestra confianza y sabemos que los resultados son certeros. No aceptamos la teoría del caso, creemos que las investigaciones, la búsqueda en vida tiene que seguir, porque mientras no sepamos qué pasó con los otros 42 compañeros, no puede parar. Es solamente una hipótesis que no está plenamente probada, faltan pruebas más contundentes que nos demuestren qué pasó con los compañeros. Señor presidente, que esto no permita que se dé carpetazo, porque todavía nos faltan 42 alumnos que no sabemos dónde están. Que no cierre el caso y que siga la búsqueda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!